Mientras que Nueva York y California dicen adiós a la distancia social y mascarillas, la comunidad reacciona en este primer día sin restricciones. Sí, yo la voy a seguir usando y mi familia igual, para protección de todos. Gracias a Dios y a las vacunas y todo eso, parece que eso está funcionando. Pienso que debe ir paso a paso, lentamente, no todo el mundo quitarse la mascarilla, sino que vayan lentamente. Entre aplausos. Restaurantes en California abrieron ya sin límite de capacidad, al igual que los bares. Pero en ambos estados, que fueron duramente golpeados por la pandemia, en espacios como el transporte público, los centros de cuidado y otros, seguirán requiriendo mascarilla. En Nueva York, las zonas más turísticas han recobrado vida, mientras que neoyorquinos celebran que en más de una docena de sectores se han levantado las restricciones. Cientos salieron a las calles de la Gran Manzana con sonrisas de oreja a oreja que se dejan ver sin cubrebocas. Algunos aprovecharon para tomar un respiro de aire fresco. En febrero yo estuve acá y eran las calles prácticamente vacías, restaurantes vacíos, restricciones, pero ahora es muy lindo, muy lindo que en pleno verano ya podamos disfrutar de este hermoso estado. Y es que Nueva York alcanzó su meta del 70% de vacunados con al menos una dosis. Y como premio a todos ellos, el Madison Square Garden y la banda de rock Foo Fighters ofrecerán este mes un concierto para los inmunizados. En Nueva York, Carla Mesola, Noticias Telemundo.